Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, compañeros, diputados, trabajadores del Poder Legislativo aquí presentes, medios de comunicación y todas y todos los ciudadanos que nos ven a través de las diferentes redes sociales y plataformas digitales de este honorable Congreso del Estado de Quintana Roo. A través de la Ley de Protección y Bienestar Animal, el Estado de Quintana Roo tiene por objeto cuidar y proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles sobre todo el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la sofilia y la deformación de sus características físicas, asegurando la sanidad y la salud pública. La evolución y progresividad de los pueblos, a través de la progresividad y de la evolución de los pueblos, se ha tenido que trabajar generando leyes. Nos comprometen a actuar como legisladores para garantizar un trato digno a los animales. Hemos sido testigos de la impunidad con que han actuado autoridades municipales al realizar espectáculos, celebraciones, ferias, a costa del sufrimiento de los animales para la diversión de unas cuantas personas. En varias comunidades y municipios, se siguen burlando de la ley. Se hicieron las denuncias correspondientes por la sociedad civil en tiempo y forma, ante las autoridades y a la Procuraduría de Protección al Ambiente, al igual que a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, encargadas de garantizar y aplicar la Ley de Protección y Bienestar Animal y el Código Penal del Estado. Hasta la fecha, siguen impunes estos actos de maltrato y crueldad incurridos por parte de las autoridades municipales, que juraron desempeñar fielmente el cargo, proteger, guardar y defender la constitución política del Estado libre y soberano de Quintana Roo y las leyes y reglamentos que de ella emanen y si no lo hicieran, que el pueblo se los demande. Y ahora lo estoy demandando. El municipio de Cozumel, Lázaro Cárdenas y Felipe Carrillo Puerto, han caído en la omisión de la aplicación de la Ley de Protección y Bienestar Animal en el Estado, siendo cómplices de estos actos de crueldad y maltrato animal. Hoy, a través de esta tribuna, representando a más de 70 mil quintanarroenses desde Movimiento Ciudadano, dándole voz al pueblo que representamos, les demandamos a estas autoridades, ya que fuimos electos para respetar y hacer respetar esas leyes. Aunado a lo anterior, esta iniciativa busca prohibir la utilización de animales en actividades de espectáculos, turismo, celebraciones y terminar con la explotación y crueldad y maltrato animal. En Quintana Roo existe la explotación animal, la cual se puede definir como toda aquella situación en la cual se lucra o se utiliza animales para obtener algún beneficio, sobre todo el económico y en donde se utilizan en actividades atentando contra el bienestar animal, en abusos físicos y de maltrato, explotándolos y finalmente en muchas ocasiones acabando con su vida, terminando en sus muertes. Por mencionar un ejemplo, en el municipio de Cozumel, no se respeta la constitución política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, la Ley de Protección y Bienestar Animal en Quintana Roo y el Reglamento Municipal del mismo municipio, que por cierto no ha sido actualizado, pues durante años se usaban equinos para paseos de turistas que visitan la isla y los animales se encontraban en malas condiciones de salud. Hace una semana, a través de las incidencias de gestión de una servidora y la sociedad civil, a través de las asociaciones animalistas, presentando gestiones ante la Procuraduría del Ambiente, de la Protección del Ambiente y a la Dirección de Movilidad, la autoridad municipal finalmente decidió tomar cartas en el asunto y se logró a través del municipio detener a estas calezas en la isla de Cozumel, después de tantos y tantos años de maltrato animal. Es por ello que las presentes reformas prohíben de manera formal el uso y tránsito de vehículos de tracción animal en vialidades asfaltadas y para fines distintos al uso agropecuario, así como las corridas de toros, vaquillas, novillos o becerros, las charlotadas, el jaripeo, las vaquerías, carreras de caballos, las peleas de gallos, el entretenimiento de animales para su utilización en este tipo de espectáculos y todo lo anterior debido al sufrimiento de los animales por la satisfacción de unos cuantos. Compañeras y compañeros diputados, legislemos por el bienestar de los seres vivos, escuchemos a la sociedad, hagamos leyes que puedan garantizar la paz, la armonía y los derechos de todos para lograr la alegría de los quintanarroenses. Los invito a que me acompañen en el proceso de esta iniciativa, porque considero que debemos de hacer valer la ley, estamos aquí para legislar, no estamos de adorno y las leyes no se están respetando, los ejecutivos no están haciendo su papel y la sociedad se encuentra muy enojada al respecto. Los invito a que me acompañen hasta el final de esta iniciativa y espero contar con su apoyo. Es cuanto.